Queridos suscriptores del Estante Literario, tengo que confesarles algo. Este año esperaba leerme 33 libros al menos y me leí solo 17. Y la razón por eso es que en vez de leer, me dediqué a ver todo R.B. Ese chiste que vieron de R.B. es en realidad un chiste interno con unos amigos que ustedes deberían de conocer porque son lectores geniales, les voy a dejar sus Instagram en la descripción. Pero sí es cierto que este año leí más poco, pero a pesar de que no leí muchos libros, sí me leí unos libros fantásticos y de eso voy a hablarles hoy de los mejores libros que me leí en 2019, los mejores tres libros y los tres libros que tengo más ganas de leer en 2020. Aquí están algunos. Voy a ir diciendo intercalados cada uno de los libros de 2019 y 2020 en orden ascendente y así al final de este video verán cuál fue mi libro favorito de 2019 y cuál es el libro que hasta ahora tengo más ganas de leer en 2020. Así que el primer libro es Las Ocho Montañas de Pablo Coñetti, un libro del que escuché en 2008 porque fue un fenómeno literario europeo en ese entonces. Lo leí este año y genial el libro. Las Ocho Montañas es un libro escrito en 2018 por el escritor italiano Paolo Coñetti que cuenta la historia de Pietro, un chico de ciudad de Milán, más precisamente que es un poco solitario y melancólico. Pietro va cada verano con sus padres a la cabaña de los Alpes italianos y allí conocí a Pietro, un chico de montaña con el que forma una fuerte amistad con los años, pero que a medida que crece en sus vidas tomará diferentes rumbos y ambos irán descubriendo la vida y el valor de la amistad a partir de sus experiencias en la montaña y en la ciudad. Este libro que tiene una prosa sencilla pero sin embargo demasiado evocativa, muy poética sobre las montañas y la naturaleza, es un libro que vale muchísimo la pena leer porque trata de temas muy interesantes y sobre todo que me interesara mucho este año, que es esto de la amistad, que es esto también de nuestra relación con los padres. Este libro además tiene una cosa que me encantó y es que es un libro de un hombre, sobre hombres, para hombres no es que las mujeres por supuesto no lo tengan que leer, de hecho ganarían muchísimo si lo leen, pero el asunto es que este libro explora muchísimo la forma en que pensamos, la forma en que le damos valor a la vida, en que interpretamos nuestro mundo, así que leanlo, Hombres y Mujeres, Las Ocho Montañas de Paolo Coñera. Bueno lectores, ahora nos vamos a un libro que fue el segundo más votado del Club Estante del año pasado, un libro de un escritor que ya leí en este canal y que tiene una reseña muy popular en el Estante Literario, estoy hablando de Roberto Bolaño con Los Detectives Salvajes. De una vez les digo que este libro estará este año, esténse conectados y también este año volverá el Club Estante, así que ahí en la descripción les dejaré el link a la lista de correos para que se suscriban, para que estén pendientes de cómo se desarrollará el Club Estante este año, así que inscríbanse a la lista de correos porque además ahí recibirán muchísima más información. Volviendo al libro, Los Detectives Salvajes es, dicen por ahí, mucha gente del canal lo ha pedido, el mejor libro de Roberto Bolaño, es un escritor chileno magnífico, uno de los más importantes en la literatura latinoamericana de este siglo, así que muchas ganas de leerlo porque lo tengo desde el año pasado, nuevecito, sin abrir, les prometo unboxing el día que haga la reseña. Ahora sí vamos con mi segundo libro favorito del año, un libro que tenía muchas ganas de leer hace rato, un libro ganador del Premio Casa de las Américas en 2009 y nominado, finalista al Rómulo Gallegos en 2010, de una de las novelas históricas más importantes escritas en Colombia en los últimos años y esa es La Ceiba de la Memoria de Roberto Burgos Cantor, es una obra compleja, dura y poderosa que se desarrolló sobre todo en la Cartagena de Indias del siglo XVII cuando Colombia todavía era una colonia española y donde se veían atrocidades y atropellos contra los derechos humanos por causa de la esclavitud. Es un libro que pone dificultades tanto en su forma como en las temas de los que habla, es un libro doloroso, es un libro pesado, es un libro que te hace sufrir, así que si quieren leer este libro espérense una maratón, libro difícil pero un libro que como toda maratón y todo esfuerzo deja grandes satisfacciones. Ahora vamos con el segundo libro que más me quiero leer en este año, La Verdad de las Mentiras de el señor Mario Vargas Llosa, un libro en el que el novel peruano explora la novela Lolita, Muerte en Venecia, El Extranjero, Manhattan Transfer, Típica El Cáncer, El Tambor de Ojalá, y muchísimas otras. Así que es un libro muy pertinente, es un libro sobre crítica, sobre análisis literario, un tipo de libros y de literatura que quiero explorar mucho más y que en el canal ya está explorado con algunos libros sobre crítica que pueden visitar aquí en esta lista de reproducción. La Verdad de las Mentiras 2020, El Estante Literario, conectados. Antes de decirles mi libro favorito del 2019 y el libro que más me quiero leer en 2020, quiero comentarles que en el Goodreads de El Estante Literario están todas mis listas de lectura, todas las que quiero leer en 2020, que se irán agregando más libros a medida que pase el año. Me recomiendan libros también y también al Twitter y al Instagram donde van a ver mi proceso de lectura, algunas frases que voy dejando por ahí. Así que sobre todo si eres nuevo al estante, bienvenido y disfruta de la buena lectura en todas las plataformas de El Estante Literario. Señores, ahora sí, el libro favorito que me leí en el 2019, un libro que no tengo acá, pero que mágicamente haré de aparecer aquí. Este libro, El Hombre en Busca de Sentido, del psiquiatra Viktor Frankl, es un libro que hace muchísimo me quería leer y que escuchaba desde todos lados, que lo recomendaban. Fue un libro que, a decir verdad, me cambió muchísimo este año. El Hombre en Busca de Sentido es un libro escrito por el psiquiatra austriaco Viktor Emil Frankl, publicado en 1946 en Alemania y que relata su historia personal al ser prisionero de varios campos de concentración nazi. El autor expone en el libro todas las condiciones psicológicas de los reclusos con quienes él compartió en los campos y cómo las experiencias que allí los afectaban mentalmente hacían que ellos tuvieran que recurrir a diferentes estrategias psicológicas para lidiar con todos esos sufrimientos. ¿Por qué recomiendo este libro? Primero, porque es un libro profundamente humano, es un libro salido de nuestra condición, de nuestros sufrimientos, de todas las circunstancias más difíciles que puede haber un humano y cómo nosotros somos capaces de superarlas. Es un libro que tiene una postura muy interesante y Viktor Frankl lo dice al principio, no es un libro que se dedica a describir detalladamente los sufrimientos y atrocidades que se cometían con los reclusos en los campos de concentración, sino que se dedica a analizar desde el punto de vista de este psiquiatra cómo todos estos sufrimientos eran procesados y eran aguantados por los reclusos. Definitivamente me dejó mucho, lo retomé muchas veces en el año, lo puse en práctica, así que definitivamente es mi libro favorito del 2019. Y como si fuera también una continuación de ese libro, El Hombre en Busca del Sentido, el libro que más quiero leer en 2020, esto es una afirmación demasiado exagerada, pero es un libro que quiero leer muchísimo, es El Mundo de Ayer de Stefan Zweig. Este libro lo compré hace casi dos años en la Filbo y sé que es un libro magnífico porque Stefan Zweig es uno de los escritores europeos más importantes del siglo XX y en este libro autobiográfico explora su vida y la sociedad europea tratando de indagar sobre las razones que llevaron a este continente a catástrofes tan grandes como dos guerras mundiales. El 2020 nos espera con grandes lecturas en el estante literario, si no te has suscrito al canal suscríbete porque verás las reseñas de estos libros que me lo di en 2019 y que no he reseñado y las de los otros que vendrán. Y activa la campanita si no te quieres perder del contenido del estante y si te lo quieres perder pues no lo actives, haz lo que quieras porque eres libre. Mientras tanto yo me despido y les digo que tengan un feliz año 2020, espero que hayan tenido unas buenas fiestas y nosotros nos vemos el próximo año en el estante literario. Buena lectura.